Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece MPM-12 Optimus Prime y bueno, precisamente el Optimus de la película de Bumblebee en versión Transformers y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Optimus junto con su arma en la película de Bumblebee en su modo robot y bueno, ya acá podemos verlo en su modo vehículo, como todos sabemos es un camión es un camión, un camión, un tractocamión Freakliner modelo FL86 el mismo que tuvo en Generación 1 y este modelo y esta versión está inspirada obviamente en Generación 1 bueno, ya acá podemos verlo en un comparativo, perdón acá podemos verlo en modo vehículo en un comparativo con su versión de Studio Series bueno, ya acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno, ya acá podemos verlo en su modo robot visto desde atrás bueno, ya acá podemos ver en primer plano la cara de este Optimus y bueno, ya acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo como yo ya les dije, es un camión de nariz corta Freakliner modelo FL86 vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, ya acá podemos verlo junto con su, ahí con su arma en su mano derecha, prisamente y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde atrás y desde arriba, desde el costado izquierdo y acá podemos verlo nuevamente en primer plano en su modo robot bueno, y aquí también en primer plano en su modo robot bueno, ya acá podemos verlo en su modo vehículo nuevamente visto de frente y desde el costado derecho bueno, ya acá podemos verlo en modo vehículo con su arma al lado y aquí podemos verlo, bueno, aquí podemos verlo en detalle en su modo vehículo viendo desde atrás la cabina de su modo alterno bueno, ya acá podemos verlo en su modo robot incompleto, prisamente y aquí podemos verlo también en su modo vehículo visto desde atrás y desde el costado derecho bueno, ya acá podemos verlo en primer plano visto desde el costado derecho con su arma en su mano derecha bueno, ya acá podemos verlo también con su arma en su mano derecha y en modo robot y aquí podemos verlo en su modo vehículo visto de frente bueno, ya acá podemos verlo desde el costado desde el costado derecho en su modo vehículo bueno, ya acá podemos verlo desde el costado izquierdo de frente y con su arma en su mano derecha y aquí podemos verlo desde el costado derecho y desde atrás, bueno y aquí podemos ver otro comparativo con su versión de estudio series precisamente visto desde atrás, modo vehículo desde el costado derecho, y aquí podemos verlo también en su modo robot desde el costado izquierdo y visto de frente y aquí podemos verlo desde el costado derecho y en su modo vehículo y aquí también desde el costado derecho en su modo vehículo, y bueno, en realidad esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao